La verdad que muy contento, arrancamos hoy con un actito sencillo pero muy emotivo y después, bueno el jueves a la mañana suele ser el día más cargado porque vienen los jardines, vienen las primarias, los alumnos nuestros y muchas actividades en simultáneo, así que bueno, en este momento estamos con un concierto didáctico en nuestra biblioteca para los chicos de primaria, una narradora que llega con la colaboración de la biblioteca para alumnos del ciclo básico de la escuela, están por empezar las dos charlas ligadas al periodismo de Pablo Ayala y de Mariano Marchini, estuvimos trabajando en el rincón infantil y bueno, todo el resto de las actividades que son estáticas, por ejemplo, tenemos una cantidad enorme de libros que ha llegado de Lema Libro, de Magliano, de una librería de Realicó que se llama Mundo Librería, la sala de juegos que es una actividad que les gusta mucho a los chicos y siempre está llena, bueno, así que está muy nutrida la escuela. Está todo en movimiento. Sí, sí, y es un poco la idea, siempre decimos el lema original de la feria, una escuela abierta a la comunidad y nuestra escuela es una escuela en movimiento y la feria del libro refleja un poco eso. Bueno, decíamos, actividades para todas las edades, acá vemos chicos que deben tener cinco años, cuatro, cinco años. Sí, sí, arrancamos con actividades de jardín hasta charlas para adultos, así que nosotros por una cuestión organizativa, las actividades que son orientadas a secundario las dividimos, algunas para primer año, otras para segundo, algunas para el ciclo orientado, incluso los mismos chicos de la escuela tienen horarios determinados para asistir, justamente para que no se sature el espacio. Como siempre decimos, la escuela tiene un espacio muy reducido para la cantidad de chicos que circulan, entonces nos organizamos de esa manera. ¿Hoy jueves hasta qué hora va a estar abierto y mañana cuándo es la apertura? Hoy jueves estamos hasta la una más o menos, arrancamos de vuelta a la tarde a las tres y estamos con las librerías abiertas hasta que empieza la charla de ustedes, a la noche a las veinte, a veces nos extendemos un poquito si la gente está en las aulas mirando los libros y bueno, justamente empezamos la charla de las veinte hasta, no sé, veintiuna y algo. ¡Gracias!